No hacemos envío a Argentina, se pudrieron de enviar a Argentina, que tarde cinco veces más y encima después la gente te dice que no le llegó, le sacamos la ventaja, no le pagamos. Después de tres meses que hice la compra, llegó el momento de la verdad. Vamos a retirar al correo los paquetes de AliExpress y de Tienda Mía. Bien, para ver todo con detalles te dejo en la descripción una lista de reproducción donde vas a ver el momento que compré, cuánto tardó, qué se demoró en un lugar, en otro, todo. La cuestión que me tardó muchísimo más de lo que yo pensé, estuvo mucho tiempo en correo argentino, de hecho hice como unos reclamos y no obtuve respuesta. De hecho se demoró muchísimo, llamé por teléfono, te lo mostré en un video, qué me dijeron, qué tenía que esperar, cuánto tiempo tengo que esperar, me contaron varias cosas, andábelo también está en la descripción, pero después se cumplió ese plazo que me habían dicho por teléfono y no me llegó. Entonces quise iniciar un reclamo por la página de correo argentino, como que no había nada muy referido a reclamo. De hecho algunos sectores donde te permitían como escribirle a correo argentino y parecía que era un reclamo, cuando vos enviabas ese reclamo te llegaba un mail donde decía esto no es un reclamo, qué sé yo, es solamente como un pedido de información, como che, qué pasó y nada más. Entonces no es un reclamo formal. En el portal internacional de correo argentino, en la parte de contacto, yo ahí hice como un reclamo y eso como que me tiró más como que era un reclamo, pero en realidad no tuve ninguna respuesta. O sea, pasaron los días y no hubo respuesta, nadie me respondió ni nada, solamente me llegó el mail de que a la brevedad te vamos a responder, pero nunca me respondieron. Pero pasaron un par de días y gracias al truco que te mostré en otro video, que te lo dejo también en la descripción, pude ver más detalles del pedido. A pesar de que en el portal de correo argentino no avanzaba nada, gracias a ese otro truco pude ver que sí estaba avanzando en realidad. Y de hecho ahí me figuró que el 20 de julio hicieron una entrega del producto y no había nadie. Claro, yo estaba de vacaciones, yo me fui. Entonces me dejaron el papelito de aviso de entrega, pero de uno de los dos paquetes. El segundo paquete, la verdad que no me dejaron ningún papel. Así que ahora voy a ir hasta correo argentino a ver si me entregan el producto anotándome el número del tracking, o sea, de correo nacional, ¿no? Así que sin perder más tiempo, suscribiste al canal, dale me gusta, dejá un comentario que eso ayuda un montón, comentame si ya te llegó tu producto o no. ¡Vamos a correr argentino! Bueno amigos, arrancamos mal. Estacioné en el único lugar que había, mirá. Una rama con la cual no puedo abrir la puerta del auto, mirá. Segundo, me fui al correo argentino que está acá en la esquina, literal. En Google me aparece que abren a las 10 de la mañana. Son las 10.04, 10.05. Cuando llego un cartel en la puerta que dice A partir del 31 de julio, o sea, de ayer, el horario será de 11 a 18. ¿Qué onda, loco? ¿Tuvieron reducción de jornada? Como fueron tan eficientes en los últimos meses y que no retrasaron absolutamente nada, le bajaron la cantidad de horas. ¿Qué onda? No entiendo. Así que ahora no sé qué hacer. Como estuve esperando como 25 minutos, media hora, me fui a dar una vuelta. Cuando estoy pasando por el costado del correo argentino, no acá en la ventanilla de frente que te dije que figura que a partir de las 11 abre, paso por el costado y justo entra un pibe de correo argentino. Y entonces digo, pará, voy a tocar timbre por las dudas. Toco timbre, me hace pasar todo, le paso los números, todo, y me entregan los paquetes. Está todo ok, ya los tengo, está todo perfecto. Y le pregunto, ¿a partir de qué hora funciona? Y me dice, no, a partir de las 10. Y le digo, pero allá dice de las 11. No, pero eso es otra cosa. Lo de frente, lo de ventanilla, lo que te atienden al público, es una cosa. O sea, esto que es donde vas y decís, che, me visitaron y yo no estaba, y donde te entregan los paquetes, es otra cosa. Me dice, no tiene nada que ver eso con lo nuestro. Allá están con un problema técnico, no sé qué me dicen, por eso va a abrir más tarde. Pero bueno, son cosas que pasan. Le pregunté, ¿cuánto tiempo tienen más o menos los paquetes acá? Me dice, más o menos 10, 20 días. O sea, como ni idea. Me dice, cualquier cosa llamá por teléfono. Muy buena onda. Así que, no sé si no era la persona que me llamó por teléfono. No sé, pero muy buena onda, todo perfecto. Ya tengo los paquetes. Así que, ahora vamos a la casa y vamos a abrirlo a ver si llegó todo bien. Sí, señora, sí, señor. Ya tengo los paquetes. Este es el bendito reloj, que fue el inicio de todo este video. Se suponía que iba a ser un solo video donde yo compraba, me llegaba y lo mostraba, y listo. Sin embargo, pasó de todo. Y este es otro producto que no lo había hablado en el primer video, porque no era la idea tampoco. Pero después entró en todo el paquete de cosas que fueron pasando. Y, nada, esta es otra compra que hice en Tienda Mía. Acuérdense que se compran en Tienda Mía. Tienen 15 dólares de descuento, utilizando el cupón de descuento viajero-medio-mía. Vamos a abrir esto que se suponía que debería llegar para 31 de mayo, que era mi cumpleaños, o en esos días. Y, sin embargo, llegó hoy primero de agosto. Esa, y hasta se ve lindo, ¿eh? Sellado, fíjate que tiene papel, ¿eh? O sea, tiene un papel film que lo cubre. Y acá veo que me vino otra cosa más que supongo... Ah, mirá. Bien, ya de por sí viene bien, o sea, tiene buena pinta esto. Este es como la imitación del Apple Watch, pero el ultra, el más caro de todo. Tiene como muchas cosas. Bien, acá no hay nada. Y acá tenemos esto. Se saca como esto, así. Y acá tenemos... Ah, mirá, tiene doble correa. Y acá tenemos un, supongo, garantía. Y acá está, ¡che, es grande! Y acá está, señoras, sí, señores. Y tiene el cargador. Es el DT8 Ultra. Bien, lo vamos a sacar acá. No me voy a enroscar tanto con el unboxing de esto. Pero sí lo quiero mostrar porque me gustó. Se lo ve muy bien, ¿eh? Mirá, ahí le saqué la cosita. Me falta sacar esta de adelante. Mirá, ahí está, ¿ves? La calidad se siente muy bien. Y es pesadito, en serio, ¿eh? ¿Cómo se prende esto? Estoy apretando en el costado. Ahí está. Hello. Ahí está. Ahí encendió. Lo probamos un poquito acá. Bien, ahí voy pasando, mirá. Este no es un video unboxing del reloj. Si querés puedo hacer uno y mostrarte un poco toda la... Mostrarte toda mi experiencia. A ver si funciona bien o no. ¿Qué tiene? Acá tenemos varias cosas. Bueno, está bueno, ¿no? Es grande. La verdad que no pensé que iba a ser tan grande. Les soy sincero. No sé qué tanto me voy a acostumbrar a utilizar un reloj así. Realmente no lo sé. Yo no uso reloj nunca hace años. Y siento que esto me molesta. Bien, el reloj llegó bien. A simple vista funciona perfecto. Yo ya puedo hacer en Aliexpress el pedido de devolución del dinero porque no cumplieron con los plazos. Quiero levantar un poco la mano para que se vea el reloj. Pasa un tiempo y si Aliexpress no te lo entrega, ya te dice que te lo entregó. Pero no te asustes. O sea, vos ahí podés agarrar y decir que no lo entregaron y te devuelven el dinero directamente. Y sé de mucha gente que después de que pidieron la devolución porque no les había llegado, les llegó tipo dos meses después, una cosa así. O sea, les llegó el producto y no pagaron nada. Lo cual es una ventaja para el usuario. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Primero que es medio deshonesto si te llegó el reloj decir que no te llegó. Como en mi caso, no voy a poner que no me llegó. A pesar de que lo podría hacer. Pero ¿sabés qué pasa también? Ya sé de varias empresas de China que están dejando de enviar a Argentina por este tema. ¿Por qué? Porque se pudrieron de enviar a Argentina que tarde cinco veces más de lo que le tarda a cualquier país del mundo. Que quizás le llegan dos semanas o en una semana. Y acá te tarda tres, cuatro meses. Y encima después la gente te dice que no le llegó. Te ponen mala puntuación. Quedás como un estafador. Y encima no te pagan. Porque te piden la devolución. Aliexpress le devuelve el dinero a la gente que compró. Y entonces para el vendedor es toda mala. O sea, ellos hacen todo bien. Buena calidad. Buenos productos. Lo envían en tiempo y forma. Pero después todo el proceso de aduana argentina y de correo argentino y de toda la burocracia de Argentina destruyen todo. Entonces ellos no envían más a Argentina. ¿Qué te quiero decir? Por un lado la honestidad de que si te llegó el producto y el producto está bien. No pongas que no te llegó. O sea, hagamos las cosas bien. Olvidémonos un poco de la viveza argentina que nos llegó a donde estamos hoy. Ahora, si el producto está mal. Si yo esto lo agarro y no funciona. Obviamente que voy a pedir la devolución. Tratemos de evitar robarle a la gente. A la larga te sale mal. Ya nos salieron varias cosas mal como país donde le sacamos la ventaja y no le pagamos. Y después te termina saliendo muy mal porque nadie te presta más plata. O no te envían más los productos y listo. O sea, a la larga te sale mal. Entonces hagamos las cosas bien. Después de esta filosófica conversación. Vamos a abrir el producto de tienda mía. No voy a hacer un unboxing de esto. Solamente voy a chequear que esté bien. Bien, me compré un transmisor inalámbrico de esto. Yo trabajo en lo audiovisual. O sea, grabo entrevistas, notas, coberturas de eventos. Hago un montón de cosas. Videos, spots, de todo. Entonces necesitaba algo de esto. Fíjense que también llegó súper bien. También está sellado de fábrica. Re bien. Como casi siempre, las cosas llegan bien. Solo que últimamente están tardando demasiado. Recuerden que si compran en tienda mía pueden utilizar el cupón viajero-medio-mía. Y a veces me preguntan por comprar cosas caras en Aliexpress. A mí me genera un poco de duda comprar cosas muy caras. Me da un poquito de cosita eso. No significa que sea malo. Pero bueno, para cosas caras me genera más confianza por ahí tienda mía que te trae de Amazon de Estados Unidos. Que la verdad mi experiencia en Estados Unidos comprando nunca tuve un problema. Así que bueno, no sé. Te lo tiro ahí. Bueno, como resumen final, este reloj, el pedido fue efectuado el 11 de mayo del 2023. La entrega se realizó recién a fin de julio. Fueron unos 74 días después. Si bien yo lo recibí el 1 de agosto, pero fue porque yo no estaba en mi casa. Entonces lo fui a retirar unos días después. El pedido de tienda mía fue comprado el sábado 10 de junio. Y la entrega se realizó el 2 de agosto. Tardó 47 días. Lo cual está bien. Es apenas unos días más del rango normal que tardaron en entregar en otras veces. Y el pedido de mi esposa fue comprado el 26 de mayo de 2023. Y la entrega se realizó unos 60 días después. Como pueden ver, lo que vino a través de AliExpress tardó muchísimo en llegar. Pero lo que compramos en tienda mía, dentro de todo, está en el rango normal que siempre tardaron. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Suscríbanse al canal, denle me gustas. Ya vamos a llegar a 50.000 suscriptores y vamos a hacer regalos, sorteos de todo. Así que suscríbanse y estén atentos al canal. Nos vemos la próxima. Gracias por estar ahí. Hasta luego y chau.